Sabemos que en Atlatlaucan somos un municipio de costumbres, de tradiciones, pero sobre todo somos un municipio de fe. Y por ello es que hoy, en el marco de la festividad de nuestro santo patrón, queremos nuevamente que esta feria se vuelva a generar una cantidad enorme de personas que puedan visitarnos y que puedan ser partícipes de toda esa fe de la feligresía de Atlatlaucan. Queremos también resaltar que nuestro municipio tiene muchas cosas bonitas que mostrarles y una de ellas es este ex convento maravilloso que hoy es parte del escenario en el que presentamos esta feria de San Mateo. Decirles también que para nuestra administración el poder trabajar de la mano con cada uno de los sectores es fundamental para este desarrollo económico que buscamos. Por eso es que también el día de hoy decidimos hacer precisamente un programa en el Teatro del Pueblo en el que la gente pueda disfrutar, divertirse sanamente y que venga en familia para estas próximas fechas también. A toda la gente del bello municipio de Atlatlauca, que ya después de varios años yo creo que nos merecemos una feria y una fiesta significativa, digna de los atlatlauquenses y que con los brazos abiertos estaremos esperando a todos y cada uno de los visitantes de los pueblos aledaños y por supuesto también de los estados vecinos. Y decirles que la administración que conforma su servidora, que encabeza su servidora, pretendemos generar ese turismo y vamos a hacerlo a través de estos espectáculos que van a ser totalmente gratuitos con respecto al Teatro del Pueblo y que por ahí también había desde hace tiempo especulación sobre participaciones de algunos artistas y que gracias a la, en este caso, al buen entendimiento y a las facilidades que el ayuntamiento ha dado, un empresario se animó a participar con nosotros esta vez y vamos a traer un artista que finalmente yo creo que es un ícono en estos momentos, este evento que se está haciendo para toda la gente que vive alrededor de Atlatlaucan, incluso los estados vecinos van a estar muy contentos de poder acompañarnos en esta festividad de San Mateo, Atlatlaucan 2022.